Y nos vamos con una receta dulce y vegana. Vamos a hacer un pan de plátano, queque de plátano, banana bread o como ustedes quieran decirle, pero es una versión rica, es un pancito firme que queda húmedo y es una tremenda, tremenda alternativa y además vamos a aprovechar los plátanos cuando ya están así, bien negritos y bien maduros que generalmente nadie se los quiere comer, vamos a aprovecharlos en esta receta. Para partir voy a hidratar chía. En un bowl ponemos tres cucharadas de chía y las hidratamos con seis cucharadas de agua. Y esto lo vamos a dejar un ratito que se hidrate mientras vamos avanzando con los otros ingredientes. Plátanos, mega maduros, los vamos a moler, pueden molerlos con un tenedor, los pueden procesar si quieren con una mini pimer, que quede un puré. Miren como esto se está espesando, ¿verdad? La chía ya soltó su musílago y ya la tenemos activada en el fondo lista para reemplazar a los huevos. Vamos a ir incorporando entonces el plátano. Si se preguntan si la chía tiene algún sabor, la verdad es que nada, solamente ayuda con la textura, además con todos sus nutrientes, ¿no? Porque es una semilla que tiene mucho antioxidante, omega 3, es una maravilla y la verdad es que no tiene sabor. Le vamos a agregar una gotita de vainilla, un chorrito, absolutamente opcional. ¿Cómo vamos a endulzar? Por supuesto vamos a hacer una mezcla, como lo hago yo siempre, ¿verdad? Un poquitito de stevia y en este caso voy a usar alulosa. Un tercio taza y vamos a potenciar el dulzor con unas gotitas de stevia, unas 30, 40 gotitas. Incorporamos dos y medias tazas de harina de avena y un poco de agua. Y el último ingrediente que vamos a poner que va a ayudar que de alguna manera se desmigue menos es la maicena, que por supuesto es vegana, es libre de gluten, es neutra, sirve para dulce, para salado, para espesar, para dar esponjosidad y en este caso nos va a ayudar a que quede más compacto. Se diluye súper, súper fácil y la agregamos. La voy a cambiar a una paleta más grande. Incorporamos bien. Ahora vamos a poner también siempre alguna materia grasa, un poquitito, aunque sea un chorrito. Vamos a agregar tres cucharadas, no muy grandes, de aceite de oliva. Mezclamos, mezclamos. Entonces para darle crocancia y una textura exquisita le vamos a agregar nueces y le vamos a agregar cranberries. Hoy día voy a ocupar estas cranberries que son de Pigüen. Los cranberries o arándanos rojos tienen un tremendo aporte de antioxidantes y de vitamina C y lo bueno es que tienen las mismas propiedades que los arándanos frescos, pero así duran mucho más tiempo. Y por último vamos a agregar nueces. Si esto se les va secando, recuerden que siempre está la alternativa de ir poniendo agua porque la avena va absorbiendo mucha agua y la chía también, así que es normal que se vaya espesando. Y por último, ¿qué vamos a poner para que esto crezca y quede gordito? Una cucharadita de polvos de hornear, una cucharada de bicarbonato y un chorro de vinagre de manzana. Ese sonido de la efervescencia es lo que va a permitir que le entre harto aire. Esta es más o menos la textura que tienen que lograr ya. Yo voy a usar este molde que es como molde de pan. Pueden hacerlo en moldes individuales, pueden hacerlo en un molde grande, redondo, el que tengan. La harina de avena en general se pega muy poco. Yo igual tengo puesto aquí una gotita de aceite para que no se me pegue tanto. Pueden poner papel de hornear, pueden hacerlo en un molde de silicona, lo que tengan. Para decorar y para que se vea más lindo, vamos a poner por encima unos cranberries. Vamos a poner también unas nueces, miren qué lindo el color. Unas nueces por encima. Así que me lo llevo al horno a 180 grados, que es un horno medio. Y ahí les muestro cuando lo tenga listo. Miren cómo quedó esta preciosura. Yo les recomiendo que lo dejen enfriar un poquitito, como hice yo, para poder desmoldar y que no se rompa. Vamos a cortar un par de rebanadas. Miren la textura maravillosa con que queda. Lo pueden comer tibio, lo pueden comer frío. Miren qué lindo se ve por dentro con los cranberries y con las nueces. Así que vamos a cortar un par de rebanaditas. Una alternativa también es que pueden rebanarlo completo y pueden dejar congelado. Y después van sacando la porción que necesiten. Miren la textura húmeda que tiene. De verdad se van a sorprender con este bizcocho que es absolutamente vegano. Y es muy fácil de hacer y muy rico.